Gracias por continuar con nosotros, estamos ya de vuelta con noticias a las 6 pm, hay mucho más de que comentar Juan Carlos. Sin duda y esta es una de las noticias más importantes del día, Ana Lucía, y es que el Senado de los Estados Unidos ha aprobado con 63 votos a favor una reforma migratoria que ha sido propuesta por el presidente norteamericano Barack Obama. El siguiente paso es mucho más complicado, me refiero a la aprobación por parte de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Los senadores demócratas demostraron un apoyo unánime al gobierno de los Estados Unidos. El proyecto que aseguran ha roto sistema inmigratorio actual, mientras que los republicanos se mantuvieron divididos. El presidente de la Cámara Baja, el republicano por Ohio, John Bonner, retiró el jueves que la Cámara no someterá el voto a cualquier cosa que apruebe el Senado. La reforma migratoria tiene que basarse en una seguridad fronteriza real, eso es lo que piensa el pueblo estadounidense, y es un principio en el que también se cree que será nuestra mayoría, informó el presidente de la Cámara. Con alegría fue recibida la aprobación de la iniciativa del proyecto de ley para todos aquellos que buscan regularizar su estatus migratorio en el país del norte. Luego que el Senado de Estados Unidos aprobara el proyecto de reforma migratoria con 68 votos contra 32, esto abre la vía para la legalización ciudadana de la población indocumentada. El presidente de la coalición nacional de inmigrantes guatemaltecos con Guate, Marco Yash, mostró su satisfacción ante este proyecto. La comunidad guatemalteca en Estados Unidos reside con beneplácito, hay una fiesta a nivel nacional de parte de todos los con nacionales, porque ¿qué implica esta ley de la reforma migratoria? En principio, el paro a las deportaciones. Prácticamente vamos a tener mejores oportunidades de empleo, vamos a tener oportunidades de salud, vamos a tener oportunidades de educación. Nuestros hijos nacidos en Estados Unidos, americanos, guatemaltecos, van a tener mejores oportunidades. Yo creo que esta es la verdadera razón por la cual con Guate y todas sus organizaciones apuntadas hemos alcanzado esta lucha titánica en los Estados Unidos. Para Marco Yash, con esta reforma migratoria se podrían ver beneficiados más de un millón de guatemaltecos, pero que el Estado de Guatemala tiene la obligación de poder documentar a todos los con nacionales que viven en el país del norte. Estamos considerando que aproximadamente va a haber un millón doscientos mil guatemaltecos que van a poder ser beneficiados con la reforma migratoria. Nosotros estamos prácticamente enviándole un mensaje también a nuestras autoridades, porque nos queda algo por hacer, que es documentar a todos los migrantes que van a calificar para este beneficio migratorio. Recordemos que tenemos un déficit en cuanto a los pasaportes. Yo creo que el Estado de Guatemala tiene la obligación de poder documentar a través del Departamento de Migración y a través de RENAP, ¿verdad? Y que ningún guatemalteco vaya a quedarse sin la reforma migratoria solo porque no tenemos esos documentos. La ley califica a todos aquellos inmigrantes que llegaron a ese país antes del 31 de diciembre del 2011, pero los que entraron después de esa fecha no aplican para esta reforma migratoria y corren el riesgo de no poder trabajar. Yash hace un llamado para que no inmiren al país del norte. Así que el mensaje es no lo hagan, no lo hagan porque hoy en día va a ser más difícil y una de las manifestaciones que tuvo el Partido Republicano es que van a hacerle una construcción más al muro fronterizo. ¿Qué significa esto? Es que van a empezar a curar aún más, a alimentar la vida de nuestros connacionales y nuestros hermanos migrantes al desierto. Así que va a ser más complicado, va a ser más como un sintónimo de muerte y nuestro mensaje es no inmigres.